Oye, quema, 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 que maravilla, con la 64 Orqueza Mujer, que triste estoy contigo, sin dejarme razón, con la gran ilusión Me amenazas, me amenazas mi amor, será que pobre soy, no merezco tu amor Mujer, que triste estoy contigo, sin dejarme razón, con la soledad, sufro por ti mi amor Mujer, que triste estoy contigo, me amenazas mi amor Mujer, que triste estoy contigo, sin dejarme razón, con la gran ilusión Me amenazas, me amenazas mi amor, será que pobre soy, no merezco tu amor Me dejaste, sangrando el corazón, sufro por ti mi amor Mujer, que triste estoy contigo, sin dejarme razón, con la gran ilusión Me amenazas, me amenazas mi amor, será que pobre soy, no merezco tu amor Sangrando el corazón, sufro por ti mi amor Mujer, que triste estoy contigo, sin dejarme razón, con la gran ilusión Mujer, que triste estoy contigo, sin dejarme razón, con la gran ilusión Mujer, que triste estoy contigo, sin dejarme razón, con la gran ilusión Mujer, que triste estoy contigo, sin dejarme razón, con la gran ilusión Mujer, que triste estoy contigo, sin dejarme razón, con la gran ilusión Mujer, que triste estoy contigo, sin dejarme razón, con la gran ilusión Mujer, que triste estoy contigo, sin dejarme razón, con la gran ilusión Mujer, que triste estoy contigo, sin dejarme razón, con la gran ilusión Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.